Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué? ¿Cómo estamos? Bien, me alegro. Pues hoy la receta, bueno, la receta más que una receta es un truco y es como hacer un huevo frito con un par de gotas de aceite. Así que venga, vamos a liarnos con el rollo con los ingredientes sencillos porque es un huevo y dos gotas de aceite. Bueno, y un poquito de sal. Bueno, lo primero que vamos a poner es una sartén pequeñita y le vamos a poner nuestra gota de aceite. Ahí, una gota, bueno, entre una y dos gotas. Y ahora lo que vamos a hacer con un paño de cocina, de estos le vamos a dar a toda la sartén. Y una vez que veamos que ya empieza a echar un hito a la sartén y está bien caliente, pondremos nuestro huevo en el centro. Ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, lo vamos a tener unos tres minutitos, entre tres minutos por ahí más o menos, eso depende de cada placa porque lo vemos por aquí. Y una vez que veamos que se cuaja la yema con la capita, lo apartamos. Mirad, han pasado casi tres minutos y yo ya lo tengo. Y ahora ya lo que voy a hacer es pasármelo a un plato. Ahí. Que no se me rompa, porque quiero que veáis como... Ahí. ¿Vale? Aquí lo vamos a poner ahora. Y ahora ya lo vamos a probar. Le pondremos un poquito de sal. Ahora. Ahí. Poquita, ¿eh? Y ahora vamos a mirar a ver cómo ha quedado la yema. Mirad, 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 mirad. Mirad qué espectáculo. Mirad qué espectáculo. Esto es espectacular. Y esto me lo voy a comer ahora mismo. Bueno, ¿qué? ¿Qué os ha parecido? Fácil, sencillo y muy sano, porque el huevo no queda con aceite, aceitoso. O sea que ya sabéis, si os ha gustado, le da a like. Si no os ha gustado, le da a like. Os suscribís a mi canal. Cocina con Rob. Lo compartid. Y en el próximo lo metamos. Así que ya sabéis, a cocinar con Rob. Os quiero. Os quiero.